Tras la salida de Amari López del programa hoy día, muchos se han preguntado por la fortuna que la conductora ha acumulado a lo largo de su carrera, y es que no solo trabajó por más de una década con Telemundo, sino que la famosa también fue muy reconocida en su paso por Televisa, donde comenzó a acumular un sueldo millonario que hasta la fecha le ha servido para darse ciertos lujos. Adamari López ha sido una de las celebridades más buscadas en internet en los últimos años, y es que a miles de televidentes los logró cautivar con su gran carisma para conducir uno de los matutinos más importantes y vistos de Miami, siendo hoy día. Sin embargo, en semanas atrás, Telemundo decidió darle las gracias, pese al buen desempeño que desarrolló en los últimos años, situación que causó la ira de muchos internautas. Aunque muchos se preocuparon por el futuro económico de Adamari López, tras su salida de hoy día, se ha dado a conocer que la famosa ha acumulado una enorme fortuna gracias a los millonarios sueldos que tuvo tanto en Telemundo como en Televisa. Recordando que antes de que fuera reconocida por ser una de las mejores conductoras de Latinoamérica, la estrella comenzó como actriz en algunos proyectos que tuvieron mucho éxito, como la telenovela de los 90, Amigas y Rivales. De acuerdo con Javier Seriani, Adamari López acumuló una enorme fortuna gracias al sueldo millonario que le dio Telemundo por más de una década, pues a través de su programa Chisme No Like, el periodista señaló lo siguiente. Con sueldo básico, ganaba al año 640.000 dólares más retroactivos, bonos, paso del año y otros comerciales. Rosaba los 840.000 dólares, pero haciendo un cálculo de todas las firmas que comercializaba, yo le estimo un millón de dólares, por lo que durante 11 años, la también actriz ganó aproximadamente unos 7 millones de dólares. Por otra parte, el sitio Celebrity Network afirmó que Adamari López es una de las celebridades más famosas y ricas del entretenimiento, ya que su fortuna está valuada en más de 5 millones de dólares gracias al sueldo millonario que acumuló en su permanencia con Telemundo y anteriormente en Televisa, además de que la actriz vive en una residencia que ronda los 7 y 8 millones de dólares. ¡Gracias!